Música Durante el año 2014 la Municipalidad Móvil continúa recorriendo los barrios con todos los programas y servicios municipales. Te mostramos alguno de ellos para que puedas acceder a estos beneficios cuando estén cerca de casa. Yo soy Francisco Troncoso, estoy a cargo de la camioneta de documentación que está trabajando en La Plata. Todos los días sábados nos movemos a los distintos barrios que están programados ya previamente en Municipalidad Móvil. Esta camioneta funciona como puestos de toma de trámite. Acá se toma toda la documentación y los datos que se llaman biométricos, ¿no es cierto? Fotos, huellas digitales, firma. Después el correo te lleva en el plazo más o menos de 15 días el documento a tu domicilio. La ventaja de la camioneta es que se te acerca al barrio, que te evita las largas colas, digamos, y las congestiones que se producen en los registros, que muchas veces los encontramos saturados. En Municipalidad Móvil hacemos de 8 de la mañana a 15, 16 horas, dependiendo de la demanda que tengamos el día particular, ¿no es cierto? Música Acá estamos en la Muni Móvil y acá es para informar dónde puedes ir a hacer los cursos y para sacar turnos para tramitar la licencia de conducir. El servicio que estamos brindando en la Muni Móvil es de asesoramiento en cuanto a todo lo que es licencia. Estamos dando turnos para los cursos y, bueno, todo tipo de información en cuanto a renovación o ampliación de las mismas, ¿no? El beneficio de acá es que yo ya te doy un turno de acá, lo tramito de acá y de manera común lo sacás por página o te dirigís a cualquiera delegación o a la central, 7 y media de la mañana. Aparte de la sede central, en 20 y 50 están las delegaciones y ahora se agregó una delegación nueva en el Automóvil Club Argentino, en 5, 56 y 57, donde también pueden tramitar normalmente la licencia, ¿no? Mi nombre es Paola, soy inspectora de tránsito de la Municipalidad de La Plata. Bueno, nosotros vamos todos los sábados a la Municipalidad Móvil, nosotros realizamos talleres en las escuelas y, bueno, si se acerca algún directivo, algún docente o simplemente alguna madre que tenga los hijos que vayan a la escuela y estén interesados en los talleres de educación vial, nosotros le damos un turno para concurrir a la escuela o al establecimiento a realizar el taller. Mi nombre es Juan y estoy en el área de zoonosis. Más que nada en este punto es vacunación antirrábica gratuita, por supuesto, y entrega de cebos a los vecinos para los roedores. Y a su vez le entregamos unos folletos para que saquen turno para castración y vacunación en los puntos fijos. Mi nombre es Belenosa Eta, estoy a cargo de la Subsecretaría de Salud del Municipio de La Plata y nos sumamos al programa Municipalidad Móvil con controles sanitarios, controles para las embarazadas, vacunación y controles de salud para niños y adultos. Básicamente lo que nosotros hacemos es acercar a las familias al médico que hace un control primero de la libreta sanitaria de esos chicos y también se les hace toma de peso y talla, se los oculta, se les hace un mínimo control médico para detectar alguna patología y poder hacer la derivación al centro de salud si fuera necesario y si constatamos que les falta alguna vacuna, poder aplicárselas en el mismo operativo. Nosotros creemos que este tipo de actividades comunitarias en un horario donde a la familia puede venir completa, los chiquitos pueden también tener otras actividades dentro del mismo programa, nos permite poder ver cómo está su plan de vacunación, también detectar si una mamá está embarazada y todavía no ha concurrido al centro de salud para sus controles. La Secretaría de Salud dentro del programa Municipalidad Móvil funciona los días sábados entre las 9 y las 14 horas. Toma lápiz y papel para anotar dónde va a estar la Municipalidad Móvil durante el mes de marzo. ¡Suscríbete al canal!